Hasta mañana, mi amor. Fue un día bonito. Espero que duermas bien. Ojalá la licenciada no se desquite contigo. Se hace la dura, pero yo sé que me quiere. Más bien, tengo que agradecerle un montón a Michael. Llévale su tortita y ya. No seas celoso. Es solamente mi amiguito, no pasa nada. Estoy bromeando, amor. Yo no soy celoso. Aparte, estoy agradecido con él por cubrirte hoy. Es una buena persona. Muy buena persona. Y otro día salimos con él también. Claro. Hasta mañana, mi amor. Te amo. Hasta mañana, mi amor. Te amo. Es una buena persona, Michael. Sería lindo que tuviera a alguien. ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no me contesta. Raro, tal vez se ha tomado el día libre. Ayer terminó muy tarde. Buenos días, licenciada. Hola, Juli. Perdón, ¿quién es usted? ¿Nos conoce de alguna parte? ¿No me reconoce? ¡Se vacuní! Ah, perdón, vacunina, es que siempre te llamamos con tu traje. Sí, lo sé, me siento desnudo. ¿Lo mandó a lavar? Es que no lo encuentro en su sitio. Qué raro. ¿Dónde lo dejaste ayer? ¿Ayer? No, no, ayer yo no he venido. No, pero, a ver, yo les tomé la foto. ¿Cómo no? Si fuiste con Michael a la campaña de vacunación. No. ¿Ves? ¿Ves? No, ese no soy yo. Ya va, ya va, que toca así, por favor. Ya, ya. ¿Qué pasa? Señorita Juli, ¿qué pasa? ¿Está bien? Se lo llevó. Benjamín se encuentró a Michael. ¿Qué? Ay, no me va a dar algo. Claudia, que va a tener la cámara. ¿Cómo sabes que fue Benjamín? ¿Cómo estás segura? Recuerden que ayer Michael me cubrió en la campaña de vacunación. Esta es la foto que la licenciada les tomó antes de que salieran. Pero no va nada raro. No, es él. Miren, miren sus ojos. Es él. Nunca me olvidaría de esa mirada. ¡Cómo en Cristo lo vea, por favor! Le va a dar pesadillas de nuevo. Tenemos que llamar a la policía. Claro. ¿Pero qué le vamos a decir? No sabemos dónde está, ¿no? ¿Y si ya lo mató? No, no, no. Lo ha matado. Lo tiene escondido en algún sitio. Ella se va a comunicar contigo. ¿Cómo puede estar tan segura? Si alguien conoce aquí la mente criminal, ese es Coquireyes. Porque viene de los bajos fondos. Gracias, Claudio, pero no necesito publicidad. Benjamín está loco, pero si algo está claro es que está enamorado de Julie. Y si secuestró a Michael es porque piensa que se interpone entre los dos. Ay, no puede ser. Todo es mi culpa. No, amor, no empieces con eso. ¿Pero entonces qué hacemos? No vamos a esperar hasta que llame, ¿no? Tenemos que llamar a la policía. Sí, nos quedamos hasta tarde, ¿eh? Y al final nos despedimos bonito. Metiste su besito cuenta completo. ¿Qué pasa? No seas apurado, no seas acelerado. Por acelerado uno pierde, tranquilo. Y por lento se te puede ir. Así que ponte vivo, ponte vivo. No, tú tranquilo, yo nervioso. Tranquilo nomás. Lento pero seguro. Paso firme, ¿eh? Ya, 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 ¿eh? La Julie, ¿qué querrás? Llame para fregar nomás la Julie. Aló, Julie, ¿qué fue? ¿Qué ha pasado? ¿Para qué...? Oye, no... Cálmate, cálmate, no te entiendo. ¿Qué pasa? Respira, tranquila. ¿Cómo dices? ¿Hala bien? No... No, ya, ya, ya. Tranquila, tranquila, relájate. Cálmate, Julie, ya... Pero ¿cómo voy a llamar a la Lady? No... Escúchame, escúchame. Nosotros no terminamos bien. Julie, pero... Ya, 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 la voy a llamar, ya. Ya la voy a llamar. Cálmate, cálmate. Cálmate, por favor. Ya, 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 ya hablamos, hablamos, hablamos. ¿Qué pasó? Secuestraron a Michael Jackson. ¿Ves? Está vivo. Y Alan García también, ¿no te digo? No, eres idiota. Me refiero a Michael Jackson, el de la Julie, el terapeuta, el chivolo. El Benjamín no secuestrado, dice. Ese nunca nos va a dejar en paz, ¿no? ¿Quiere que llame a Lady? Pero llámala, pi, llámala. ¿Tú crees? Llámala. ¿Pero cómo la voy a llamar? Llámalo, es una urgencia. Fíjate, de una vez. Pero no terminamos bien, Gaspar. Llama, llama, tú, llama, mamá. Álale bonito, mamá. ¿Aló, Lady? Lady, soy yo, Joel, Joel. Joel, ¿qué más? Tú, Joel. Escúchame. Un ratito, escúchame, por favor. Es una emergencia. No me vayas a cortar. Gaspar. ¿Sabes dónde está el aceite de recambio? De atrás, de atrás. Allá. Gaspar. ¿Eh? ¿Quién es Lady? Su ex. ¿Por qué? No, por nada. Tapar, tapar, tapar. ¿Ya? Si puede ser algo, ¿no? ¿Para vivo? Pero es homónimo, es un homónimo. Michael Jackson. No, no es Michael. No es el... No es el... No es el niño. Es el no. Aló, mi amor. Ahorita estoy en el chifo trabajando. Por favor, dime rápido. ¿Qué? Compadre, tenemos que regresar a la casa. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No sé, dice alerta morada. ¿Alerta morada? ¿Cuál es esa? No sé, no me acuerdo. ¿Tú no sabes? No, no, no. Chequeé. A ver. Acá tenemos alerta roja. A ver, alerta amarilla. Alerta naranja. Acá está. Alerta morada. Volví el loco mal. ¿Loco? ¡Vamos! Entonces el loco estaba vivo. Yo vi que le dispararon, pero nunca encontraron el cuerpo. Claro, y en todo este tiempo se ha recuperado y ha vuelto a atacar. Ya, pero ¿por qué se llevó a Michael? No tiene ningún sentido. Porque seguro los vio muchas veces juntos y pensó que tenían algo. Bueno, a decir verdad, todos lo pensamos. Es que paran de arriba abajo juntos. Es que confunden a cualquiera, no hay que estar loco, ¿no? Pero ¿en qué momento nos vio? Seguramente nos estuvo vigilando. Es que nunca me va a dejar tranquila. Prima, prima. Vino, vino apenas pude. ¿Estás segura que fue Benjamín? Míralo tú mismo. Sí, sí, es él. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea que no estaba muerto. Andaba de jeringa. Pobre Michael. Joel ya habló con Leidy, pero los policías no saben por dónde empezar. Coqui piensa que el mismo Benjamín se va a comunicar con Yuli. Yo también lo creo. Ella es su objetivo, por eso elimina a todos los que se le interponen. Es que ni siquiera puedo tener amigos. Ya, a ver, cálmate, criatura, lo van a atrapar. Yo voy a hablar con él. ¿Qué? Sí, yo voy a hablar con él. Cristóbal, estoy a punto de matarte una vez. Yo soy el enamorado de Yuli, Alicia, no Michael. Bueno, cuando llame que sepa que cometió un error. Cristóbal, no tienes que ser tú. Sí. Prima, yo creo que si hablas con él, le puedes explicar que Michael solo es tu amigo. Sí. Sí, sí, tal vez si hablo con él, lo puedo dejar ir. Sí. Sí, sí. Sí, solo lo suelta. Sí, y no va a pasar nada y asunto terminado. Sí, hay que pensar positiva, ¿no? Sí, claro. O de repente de pura cólera lo mata. Sí, sí, sí. Buenos días. ¿Quién eres? ¿Por qué me haces esto? ¿No sabes quién soy? Soy Benjamín. Benjamín, queridos. ¿Es loco? Yo no estoy loco. ¿Quién te dijo que estoy loco? Esa es una mentira que inventaron mis enemigos. Pero yo no estoy loco. Tú no debiste meterte con Yuli. Ella es mía. ¿Entendiste? ¡Ella es mía! Sí, sí, sí. No estás loco. Pero yo no estoy con Yuli. Solo somos amigos. No mientes. Yo los vi. Te lo juro. Ella está con Cristóbal. Cristóbal Montalbá. ¡No! No vuelvas a mencionar ese nombre. ¡No vuelvas a mencionar ese nombre! Por culpa de ese infeliz, me voy a disparar. Por culpa de ese infeliz, estuve en coma. Por culpa de Cristóbal, Yuli me olvidó. Cristóbal Montalbá. ¿Eres mi enemigo? Yo también lo odio. ¿Qué dijiste? Yuli es un ángel. Es la chica más inteligente que he conocido. Pero solo me ve como un amigo. Por culpa de Cristóbal. ¿Eres un segundón? ¿Como yo? Sí, sí. Somos iguales. Deberíamos unirnos. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Tenemos que quedarnos juntos. ¿Sí? Y matarnos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?